En esta concesión se está planteando, por ejemplo, que estas luminarias tengan, por ejemplo, los aforeos vehiculares, o sea, contador vehicular, que es muy importante para nuestra ciudad. Contadores peatonales, para saber qué cantidad de gente se tiene, etc. Sensores para medir el dióxido de carbón, o sea, el tema de la calidad de aire que tengamos en diferentes calles, en diferentes zonas, juntas vecinales o distritos. Sensores de movimiento y, finalmente, cámaras de seguridad ciudadana. Entonces, además, la concesión también plantea que se pueda proponer centros de monitoreo para que tengamos sistemas de recolección de datos, el control de luminarias remotas. Por ejemplo, si necesitamos mayor intensidad en algún momento, se sube la intensidad. Si se tiene que bajar, se la baja también y, además, una identificación en tiempo real de fallas que se tenga por decir. Hay una luminaria que está mal. Inmediatamente eso se identifica y se hace el cambio. No es necesario ya que alguien nos llame o que se tenga que reportar este tema. Entonces, como verán, esta es una concesión muy importante para la ciudad de La Paz.